El test neurodinámico del miembro superior 3 es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio cubital. Los componentes básicos del test son extensión de muñeca y dedos, pronación de antebrazo, rotación externa glenumeral, flexión de codo, abducción glenumeral, depresión escapular. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical, protracción escapular, abducción horizontal glenumeral, extensión del quinto dedo, inclinación radial de muñeca, sustitución de la rotación externa por rotación interna. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular en el caso de sintomatología distal, por ejemplo en la mano, reducción de la extensión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical. Reducción de la depresión